No mucho después, la sabia del tiempo, una de los seis sabios, vino a confiarme una misión para las que dudo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Júrame que le prestarás el poder que posees, el poder de las Gerudo, para controlar los rayos. En ese momento, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestro deseo es vencer al rey demonio. Al fin y al cabo, nuestra tribu es culpable de su presencia en este mundo. Aquí mismo te prometo, que cuando el rey demonio resurja, la sabia del trueno también despertará. Y junto con el resto de la tribu luchará al lado del Inca.